¿Qué es lo que se puede hacer? A trabajar nosotros desde empezar a juntar todo lo que nosotros tenemos, ver cómo seguimos acá. Por lo menos tenemos un poco más de esperanzas y decir que en algún momento vamos a saber qué es lo que pasó. Y todas las personas que de alguna manera tenían que hacer su trabajo y no lo hicieron, que tengan las sanciones que tienen que tener. ¿Se espera que con esta comisión puedan haber nuevos testimonios de testigos que no llamaron o no se animaron a declarar? Y sería empezar a investigar todo lo investigado a raíz del asesinato de Ata durante estos seis años y medio que cosas fueron pasando. Porque, por ejemplo, hay un... está el certificado de función en la cual Atahualpa, la médica forense dice que Atahualpa muere a las cuatro de la mañana. Y él, a las cinco menos cuarto, se estaba despidiendo de un amigo del boliche. Entonces, no puede estar muerto a las cuatro de la mañana. ¿Qué pasó? ¿En qué se fundamenta la médica en decir que fue a esa hora? Si ni siquiera se hicieron los análisis específicos en la cual te detallan a la hora del fallecimiento de Ata. Entonces, como que son muchas cosas. No solamente esto, sino que también se dice que Atahualpa comió la pizza. Realmente, comió la pizza en la autopsia. ¿Salió o no salió? ¿Qué pasó? O sea, son todas estas cosas que, de alguna manera, se tienen que investigar. Y nosotros siempre dijimos que hay muchas más personas que saben lo que pasó. Lo que pasa es que, bueno, que tenían o tienen miedo de declarar porque estamos hablando de gente muy pesada. Entonces, ante esto, también nos da la posibilidad de ir sumando más cosas a la causa. Entonces, yo creo que tarde o temprano vamos a saber. Vamos a saber la verdad que estamos buscando. Y a diez días de conocido el fallo, ¿qué sensación tiene? Mira, como que han pasado muchas cosas en poco tiempo, una tenía por ahí la esperanza de que algo más iba a salir en este juicio. Algo más. Yo por lo menos esperaba algunas respuestas más. No salió lo que una quería. Y sí, lo que este fallo mostró, lo que siempre nosotros dijimos, que todo el expediente de ATA estaba lleno de irregularidades. Por eso está que nosotros no estuvimos adentro y nos tuvimos que mantener afuera y estuvimos hasta último momento. Y a medida que fue pasando al juicio, nos dieron la razón. Entonces, tuvo que pasar todo esto para que se dieran cuenta de lo que nosotros le decíamos. Como en algún momento también esto me hace reflexionar, que yo le decía a la fiscal en su momento, Daniela Zagari, investigá la noche, investigá los boliches, investigá la policía, que vamos a encontrar la respuesta. Y ella, no, ella tardó ocho meses en investigar vida y obra de Atahualpa y de cada uno de nosotros. Entonces, se perdieron muchas pruebas, se perdieron tiempo valiosísimo. Esperemos, con toda esta comisión que se va a formar, que podamos saber un poco más, podamos saber la verdad. Realmente es eso lo que estamos buscando y que no vamos a parar hasta realmente saber la verdad. Porque no es solamente decir qué es lo que pasó con ATA, sino qué pasó, va a ser de alguna manera ejemplar para el resto de los otros asesinatos impunes en la provincia de Río Negro. Gracias por ver el video.